Piantaos por el Tango Una locura tanguera desde Barcelona para todo el mundo Piantaos por el Tango Piantaos por el Tango llega el poetango de la semana Hoy eres tan así, tan punto y coma Que partiré entre dos puntos esta tarde Solo te dejo puntos suspensivos Los que al final me resultaron tres cobardes No se animaron a unirse en uno solo No se atrevieron a ser punto y aparte Punto y aparte Si nos preguntan qué es lo que hicimos bien Tú haber contado hasta diez Y yo hasta cien Si nos preguntan qué es lo que hicimos mal Nuestro pecado fue, ya ves, gramatical De qué valió ser punto y coma si me olvido Por más que pido ya no busca recordarte Abrí un paréntesis con todos mis motivos Y sin motivos tú al segundo lo cerraste Lo cerraste Siempre busqué por ti punto y seguido He perseguido el placer de enamorarte Hoy mi punto final has conseguido Yo necesito otro renglón para olvidarte Ser el sujeto de tu oración fue mi pedido Tú no has sabido rezar ni perdonarme Si nos preguntan qué es lo que hicimos bien Tú haber contado hasta diez y yo hasta cien Si nos preguntan qué es lo que hicimos mal Nuestro pecado fue, ya ves, gramatical Hoy eres tan así Tan punto y coma Que partiré entre dos puntos esta tarde Solo te dejo puntos suspensivos Los que al final me resultaron tres cobardes No se animaron a unirse en uno solo No se atrevieron a ser Punto y aparte Punto y aparte Si nos preguntan qué es lo que hicimos bien Tú haber contado hasta diez y yo hasta cien Si nos preguntan qué es lo que hicimos mal Nuestro pecado fue, ya ves, gramatical De qué valió ser punto y coma sin olvido Por más que pido, ya no busca recordarte Abrí un paréntesis con todos mis motivos Y sin motivos tú Al segundo Lo cerraste Lo cerraste Siempre busqué por ti Punto y seguido Punto y seguido He perseguido el placer de enamorarte Hoy mi punto final Hoy mi punto final has conseguido Yo necesito otro renglo para olvidarte Ser el sujeto en tu oración fue mi pedido Tú no has sabido rezar ni perdonarme Y perdonarme Y perdonarme Si nos preguntan qué es lo que hicimos bien Tú haber contado hasta diez y yo hasta cien Si nos preguntan qué es lo que hicimos mal Nuestro pecado fue, ya ves, gramatical Oye, estar así Escuchamos esta canción Pecado gramatical En la voz de Oscar Pometti La letra de Carlos Ceretti Y la música del mismo Oscar Pometti Que también está en la guitarra Y ahora el autor de la música de pecado gramatical Oscar Pometti nos va a contar qué significa esta canción Es una letra que es impresionante de original Porque hablando con las reglas gramaticales Va contando cómo dos personas No logran llegar a escribir su historia Cuando hubo mucho amor Y esta cosa de ser fijos De no estar aprestos a los cambios De tantas cosas Consiguieron el punto final Por no ser un poco más flexibles Y tratar de comprenderse Aunque lo intentaron Lo intentaron Lo intentaron Pero al final Este Termina por romperse Ese cristal Que de alguna manera Es el amor ¿No? Así que bueno Es una historia contada Muy, muy bien Muy linda Y con una forma Muy, muy, muy Este Muy original Y yo por supuesto Traté de buscar una música original Y por eso Tienes tantos Tantas modulaciones armónicas Sobre todo Donde dice Punto y aparte Porque Parece como que se rompe todo ahí Este Salta otra armonía Este Y un poco También la melodía Va Va contando Las divergencias Y los intentos Y la Y los no ir pudiendo ¿No? Así que De eso se trata Y toca un gran guitarrista Como es Néstor Gómez Y bueno Yo también toco La La viola base Y también La viola solista La hago yo también Los dos hacemos Guitarra base y solista Pero él hace la primera guitarra Y los dos hacemos los arreglos Yo hice el arreglo general El arreglo central Y él hizo El arreglo De la guitarra solista Digamos Arriba del arreglo mío De Ya mi arreglo general Tú haber contado Hasta diez Y yo hasta cien Si nos preguntan Qué es Lo que hicimos mal Nuestro pecado Fuella vez En Amatical En Amatical Muchísimas 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 gracias Querido Oscar Pometti Por enviarme esta letra Y esta canción Para poderla compartir En nuestro programa Esta letra Tan original Como así La música Y muy bien Vos Lo explicaras Para nosotros En nuestro programa Porque también También es de todos Los oyentes Que escuchan Y comparten Piantaos por el tango Gracias Muchísimas gracias Oscar Piantaos por el tango Una locura tanguera Desde Barcelona Para todo el mundo www.piantaosporeltango.com 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 www.piantaosporeltango.com